Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Estamos en YouBanFallFlash con Sara Hola Sara Hola Vamos a bailar la macarea Porque eres verde hoy Porque me cambia el color A pues ven vamos a jugar ya Hola porque tengo chepa Vale ahora Espérate Me ha hecho una cosa super rara Que te ha hecho una cosa super rara en que sentido No se Ha saltado como super chungo el muñeco Venite boluda Canta como corre Va como No se como explicarlo Esto es parte de la campaña principal Si claro Mira aquí otra pista Si ahora te caes creo que apareces aquí Porque he hecho el checkpoint Porque soy buenisimo Vale Madre mía la fuerza que tengo chaval Hay que mirar para arriba y engancharse y subir Si Muy bien Sara You are doing very nice Y esto que Eso que es una pista no Suena como música Eh Yo escucho algo Ah que cojones Ascenso Pero si esto ya lo sabemos Muchacho que somos pros Yo ya lo he hecho todo eh Osea te puedes suicidar si quieres Y apareces aquí with me With me A ver voy a probar Me mato Mira Te suicidaste Mira ves Hola Que guay Mira Se te queda el muñeco más cuajado que guajín chaval Vale Eh Ah no Tenemos que subir aquí arriba creo Al vagón Si A tu vagón Espérate porque Si no No podremos pasar Supongo que será así Ah si Mira si 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 Por aquí Sara Espera espera que me he enganchado en el vagón mal Con with que me papa Vale Se me mueve el vagón y no soy capaz Que se te mueve el vagón Si El vagón de fútbol Lo siento Perdón Perdón Me he pasado Pensaba que era francés Ay mira Pues yo ya estoy aquí eh Mostra Pues me mato No 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 que no hay checkpoint Ay pues ya me he matado Espera Que no hay checkpoint Espérate Espérate Esto creo que se hace así Venes corriendo Ah ya está Vale a ver si aquí me da checkpoint Y así te puedo helpear Espérate Ah Yo que pongo esto Para que tú practiques los saltos Ah vale Tengo que dejar que es total Vale Y ir para allá corriendo Y saltar ¿No? Tiri Tiri Ah Que bien Soy profesionalísimo Ah Llega al vagón ¿No? Si Tiene pinta No me jodas Sube Imbécil Oh ya está Vale ya está Ya está Ya está A ver te digo eh A ver si aquí me da Allá arriba tienes como una casa o algo Si Pero yo creo que me da un cheque Ah ya está Te puedes suicidar ya Venite 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 Mira mira Me caí Va Te bañaste Ven aquí Que te voy a dar Azúcar moleno Ven aquí Ah hola Hola Te has vuelto a caer ¿Verdad? Pero hola me ha tirado super mal Oye Sara que bien lo estás haciendo eh Como te lo estás pasando sin que yo me dé cuenta Ya está Ah Ya nos lo hemos pasado Todo lo que sube Puntos suspensivos Me ha dado un logo Ah vale 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 Hostia vaya viaje que me he pegado chaval ¿Esto que es? Me he roto todo el tubillo Ah Esto es lo de ¿Te acuerdas de La Demolición? No Bueno pues La demolición Sara La demolición ¿Qué hay que hacer? Pero no me enganches a mi por favor Pues tenemos que Supongo que tendremos que apilar esto Y subir Profesor no tiene huevo Vale Venite No yo no llevo eh Oh estoy todo doblado Agárrame Agárrame No te voy a agarrar ¿Me tienes agarrada? Me suelto eh Creo que si No estoy agarrando lo otro Espérate Me he quedado cansado con la cabecita No Espérate 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 Ahí está No Me has tirado aquí Espérate Y si Mira hola ¿Qué tal? Ya pero Que entiendes que tengo las colchones en el suelo todas Si Lo entendí Bueno yo voy rompiendo aquí esto Mientras tanto vale No puedo Y si hago así Esto se puede romper Vale ya está Yo estoy arrancando las maderas Soy un violento chaval Y un extintor Y esto que hace Creo que tenemos que hacer algo aquí Y esa puerta como se abre Yo creo que tenemos que pasar por aquí Mira venite Si rompo el cristal este Pero como vas a romper el cristal con el extintor Con un extintor Pues si Porque estoy viendo aquí una máquina Si Una máquina de demolición Vale Y esto Leroy X No puedo Tienes que levantarlo Si no Vale Para Para Vale ya Vale bien Perfecto Tío somos buenísimos Te has dado cuenta Ah espérate Mira, 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 mira Mira, mira, mira Hazlo tú Hazlo tú Que seguro te hace ilusión Oh Hombre sí Claro A mí todo lo que sea de moler Me mola Dale desde ahí Eso es Ahí está Vale ya está Ya está Oh my god ¿Quiere que saltar otra vez aquí? Eh No lo sé Ah pero desde aquí arriba Desde aquí arriba Joder ¿De dónde? Desde aquí Espérate Me estoy cayendo Hola Que me han hecho No me lo puedo creer Estoy al otro lado ya Sí, mira esto Sara ¿Qué? Mira, look at this Mírame Cuéntala, ¿no? Que no puedo Que se me ha metido una mano en la máquina Ah mira Espérate, espérate, espérate Vale Creo que es así, eh Hola Me he cargado la palanca No sé qué he hecho Pero me he cargado la palanca Ah mira Trae la caja Trae la caja Hay que romper esto yo creo Yo con la palanca A ver Joder Vaya hostia que me has metido Mostra Es que soy fuertísima, tío Vale ¿Y ahora qué? Ah, espérate Espérate, espérate Esta palanca yo creo que hay que llevarla Para algún lado Esto hay que quitarlo Seguro, eh Mira, ahí está Ah Ah Joder, hermano Agárrame la palanca Trae Dame tu palanca La levanto, la levanto Joder, Sara Tienes la puta roja Ahí está Trae para acá Vale Muy bien Ahí está La palanca Lo, 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 lo Ahí está Vale, ¿y esto qué es? Aquí hay otra palanca, eh ¿Qué es esto? Se abren las puertas Ah, vale Espérate Hay que quitar esto, Sara Vale Vale, vale, vale Quítalo, quítalo Creo que hay que abrir aquí Y pasar Rápidamente Y tú, ¿cómo pasas? O pon la caja O pon algo en el medio Pon algo en el medio Aquí hay otra palanca Aquí hay otra palanca ¿Qué calidad de...? ¿Y lo pongo aquí? Sí No sé Es que no sé, eh O sea, me lo estoy inventando Dios ¿Y cómo coño paso yo entonces? Espérate Mira, voy a hacer una cosa A tomar por culo Como tú ya has pasado ¡Eh! Ya está Ah, vale, vale O sea, va fácil, ¿no? Pensé que no estoy allá para atrás, tío Sí, sí Vale Ah, mira Esto Podemos hacerle una cosa O sea, mientras uno pasa El otro podría mover el palitro que ese Sí, hay que coger la caja Vale, espérate Eh... Vale Mueveme hacia la derecha Voy Muy bien, Sara Muy bien Mucho bien Mucho obrigado ¿Más? Ahí está No, no, no Está ok Everything ok Ya está Ahora mueveme ¿Qué va para otro lado? Sí Vale Dios, cómo se mueve esto, niño Ya, tío Vale, a ver ¡No! Pero, eh... What the fuck ¿Y la caja dónde está? Ahí, ahí, la he aguantado, tío Vale, muy bien, Sara, muy bien You are doing the best Muy bien, espérate, ven aquí Ven aquí, caja de mierda O sea, se aguanta la caja, pero yo no Tócate los huevos Claro, si da checkpoint, sí puedes hacerlo Si no da checkpoint, te comes una mierda Como la copa de un pino A ver, entonces, levantamos ¿Qué? ¡Oh! ¡Que se me cae! ¡Que se cae todo! ¿Pero qué coño? ¡Ay! ¿Dónde estoy? Me ha atrapado, tío ¿Dónde estás? Morsa Te vea Te vea ¡Oh, chaval! Te vea ahí en el medio ¿Que no puedo salir? Vale, ¿y esto qué hay que hacer entonces con esto? A ver ¡Oh! ¡Hostia, Sara! ¡Qué fuertísima! Dios, pero ¿y esa fuerza bruta que tienes? Vale, un tren Eh, vale Tendremos que hacer que el tren... Ah, quítale el paritroque ese Vale, 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 vale ¡Quita, quuita, quuita! ¡Cuidado! Vale, perfecto Bueno, es por aquí, ¿no? Y sin más Vale, sí Eh, mam, 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 mam ¡Ahí está! Pero, Sara, ahora no llego yo Vale Vale, me la he jugado, me la he jugado Ahí estoy ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Qué pasa! Casi me tiras, tío Pero, Sara, que era tío combinado Como los hermanos de... Te habías enganchado y casi morimos Bueno, pero ¿y las risas dónde quedaron? Vale ¡Ah! ¡Súbete! ¡Ahí está! Vale Aquí tenemos una... ¡Ah, mira! ¿Puedes darle ahí a una palanca o algo? Supongo Sí, pero eso va a mover otra cosa ¡Lero Jenkins! Vale, bien Mira, ¿cómo la traes? ¡Ah! Si bajas la bola, sube la caja Espera, no lo hagas todo ¡No, no la tires! ¡No la tires! ¡No la tires! ¡Ah, vale! Vale, vale, vale Ya entendí Coge la caja Vale, a ver Abre el sésamo Abre el sésamo, J.R Vale, bien A ver, espérate ¿Puedes levantarla? Es que cuesta, ¿no? Está... Vale, ahí déjala caer ¡Uf! Perfecto Yo soy buenísimo Vale, entonces Ahora tiro la fucking bola ¡Hola! ¡Bola de mierda! ¿Te puedes tirar, por favor? ¡I can be like a wrecking ball! ¡Coño! ¿Dónde estoy? Y ahora hay que... Tienes que mover esa palanca Y se mueve esa plataforma ¡Ah, vale! Esa de ahí Vale Y arriba hay una caja, ¿eh? A ver ¡Toma! ¡Es que me matas! Vale, espérate Que te muevo Vale, y... ¿Solo muevo así? De una pa'l otro Sí, parece ser que sí, ¿no? A ver, espérate ¿Esa caja no me ligamos a ella, tío? ¿Qué caja? Ahí arriba hay una caja Eh... Espérate Mira a ver si pasas Y hay algo ahí Checkpoint Ah, vale Pues mira, que bien Pues mira, pues me mato Y aparezco contigo Mucho bien Mucho bricado Correcto Mucho bricado Ah Vale, ¿y esto qué es? No lo sé Ah, mira Esto es para subir el coche A ver Subir el sesamo Ah, hay que poner Bájalo, bájalo, bájalo Ah, vale Hay que poner la mierda esa, ¿no? ¡Aaah! No puedo No puedes por nada, borsa Pero no estás agarrando el suelo ¿Qué no, coño? Que yo me veo agarrando esto A ver Te agarres Pedazo de inútil ¿No me estás encima de la plancha? Ahora Ahora Yo sí Qué bueno soy ¿Has visto? ¿Cómo lo coga? Bueno, me ha costado lo tuyo, pero vale Bueno, me ha costado lo mío Pero ¿quién lo ha puesto? El papu Venga, sube Que me cancha la cabeza La mollera Vale, ya ¡Aaah! Madre mía ¿Nos estamos convirtiendo en profesionales de esto? Es cosa mía Está aquí abajo Creo que tienes que saltar Y... Para romperlo Y aquí hay un... Espera ¡Aaah! Tira eso Tira esa mierda, sí Y bueno ¡Hostia, lo que me ha costado la virgen! Vale ¡No, no, 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 no! Tírala desde ahí Ahí está Vale, bien Entonces Bueno, supongo que sería así, ¿sabes? No lo sé A ver Quita, carajo El cristal de los huitos Vale Está abierto, eh La puerta Ya, ya ¿Y cómo quieres que llegue a la puerta? Eh, creo que se llega Con el balancín este O algo Creo que esto tiene que ser Algo No, pues yo no llevo Me has saltado con los brazos encogidos, eh También te lo llevo No Mira Hola Bueno, si llegas tú, Gigi ¡Pasete! ¡Qué brico! ¡Madre mía! Bueno, chicos Pues aquí lo vamos a dejar Nos hemos quedado donde el otro día Así que Si veo que os mola Y queréis más Pues seguiremos Pasándonos Todos los mapas De este juegaso Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Vale ¡Chao, Xelst! ¡Chao! Me estropeas la cabeza ¡Ahhh!